Necesitan otras cosas, otras cosas No se vive solamente de cariño Y en un páramos suelen nacer las rosas Solo puedo prometerte que a mi lado No podrá abrumarte la rutina Estarás de sobresalto en sobresalto Llenaré cada rincón de nuestras vidas O te propongo que compartas mi bohemia Y que sepas valorar a la pobreza Será como vivir en una isla Para vos, naturaleza